Vámonos con los Saints y los Ravens, partido en Baltimore en Elemente Bank Stadium. Y ahí estaba Taysom Hill con el pase completo. Y que inicia la gran batalla para saber quién será el que lleve la marcha de los Santos. Como quarterback, y ahí conectaba precisamente Taysom Hill. Ya estaban en primera oportunidad y gol. A correr por el centro, dejando en la carrocería. Cuidado, fumble. Y lo tenía la defensiva. Robaban el balón y estaba quedándoselo de Sean Elliott. Después del trabajo de Jalen Ferguson para forzar el balón suelto. ¡Fumble! ¡Sí, señor! Y la algarabía. Bueno, aplaudían discretamente porque apenas era el inicio y esto es pretemporada. Pero del otro lado, venía Max Early. El pase completo y véngase para acá. Maltratando a Josh Oliver. Luego, con tercera y cinco. Nueve cincuenta y cinco por jugar. ¡Venia! La carrera nada. David Oñernata le decía, no, tranquilo compadre. Y así se iban para afuera. Después, los Saints al ataque. Iban a ir al aire. El pase de Taysom Hill. Pase. Interceptado. Gene Stone se quedaba con el balón. Y de esta manera, la defensa se hacía presente. Sí. Los Ravens andaban filosos. Segunda y ocho. Pero no sacaban puntos. El tacleo tremendo por parte de Patrick Quinn. Estrenando número... Con el número seis. Y les decía, no hay nada por acá. Tercera y doce. Otra vez Taysom Hill. Buscaba a rolar. Le caía a la defensiva. De nueva cuenta. Y otra vez Patrick Quinn. Se quedaba la captura. Había cambio de curveback. Se caía Winston. Perdían el balón. ¡Fumble! Lo tenían los Ravens. Recuperaban el ovoide. Después de que lo provocara Justin Madubuki. Y Chris Burke decía, esto es para mí. A lanzar Max Orley. Pero llegaba otra vez Davey. Con Gemata para decirle, no señor. Segunda captura del partido. Era una tragedia ofensiva este encuentro. Y expiraba así el primer cuarto afortunadamente. Y Justin Tucker decía, aquí les voy a poner las cosas con calma. Apáganme la pantalla y pónganme la en negro para no distraerme. Porque ponía el gol de campo. Y estaban ganando ya 3 por 0. Formación escalonada. Winston entregaba el balón. Se abría el hueco. Aceleraba. Cruzaba la 30. A la 45. Cerca del mediocampo. Era Tony Jones. El que ponía tremenda escapada. Segunda y 10. Una vez más con Tony Jones. Y otra vez Tony Jones. Les decía, vámonos. Acarrea de más de 15 yardas. El 37. Decía, no se preocupen. Si Alvin Kamara aquí sufre. Yo voy a echarle con qué. Y después por el lado izquierdo otra vez. Tony Jones. Misma serie. Y terminaba las diagonales. Touchdown. Qué clase de serie. Tres acarreos. Más de 50 yardas. Y Tony Jones ponía a los Saints adelante con el primer touchdown del partido. Y Esther que decía, ah, caray. No se anotaron. Ni modo. Tercer down. Siete por avanzar. Max Orley. Soltando el brazo. El pase que era completo delante de la 40. Gran recepción. Y Doverney se quedaba con el ovoide. Y ahí estaban buscando. Otra vez con Trace. Max Orley. El ex jugador de Penn State. Ahora pegado a la línea. Engaño. Play action. ¿Con quién? Profundo. El lado izquierdo. El pase completo. Y conectaba. Sensacional. Y Jalen Moore. Hacía buena esa recepción. Pero para que viniera otra patada. Gol de campo. Jake Verity. Lo hacía bueno. Y estaban abajo por uno. 5.30 por jugar. En el segundo cuarto. Y venía la ofensiva de los Saints. Pero vean esto. La presión de la defensiva. Le caía a James Winston. Y pum. Vámonos. Castigo severo de Odafe Owe para la tacleada. Y ahí estaba la captura. También le había acompañado a Brandon Stephens. Otra vez Winston. A lanzar. Pase completo. Cerca del medio campo. Y Montgomery. Se quedaba con el balón. El veterano. Para que aquí estuvieran con dos minutos por jugar. Desde su 47. Winston. Preparaba el brazo. El pase era completo. Hasta la zona roja. Ejohan Johnson con una gran atrapada. Estaba caminando. Bien la ofensiva por parte de los Saints. Hombre el movimiento con Montgomery. Buscaba a Winston. ¿Con quién? El pase a las diagonales. Completo. Touchdown. Gino. Ahí estaba quedándose lo voy de Lil Jordan Humphrey. Y el juego estaba 14 a 6. Vendría Max Hurley. Casi toda la primera mitad. El pase hacia el lado izquierdo. Y elevado para que lo pudiera cachar allá en el jardín izquierdo. Bryce Thompson. Y ni modo. Perdía la oportunidad. Max Hurley decía chispas. No voy a tener el balón otra vez, ¿verdad? Winston tenía el aboy de gemelos del lado izquierdo. Pero él regresaba el regalito. Porque Gino Stone se iba a poner atrás. Allá también en el jardín izquierdo. Fildeando la pelota, aunque después del rebote. Y los Ravens recuperaban el balón. 43 segundos le quedaban al partido. Y decía Max Hurley. Ah, pues denme chance otra vez, ¿no? Se dijeron que todo a la primera mitad. Vamos a correr. Para que vean que no nada más Lamar. Y estaba cerca del medio campo. 6 segundos le quedaban. Iban a buscar aquí. Max Hurley. A soltar el brazo. Pase completo. Hasta la 34. Para que viniera Jake Verity. Con 2 segundos por jugar. Intento de gol de campo. De 53 yardas lo hacía bueno. Así que no nada más Tucker. Verity también conseguía de 50 yardas o más. Y se iban al descanso 14 a 9. Estaba bueno el partido. Ahí en Baltimore. Y hasta se emocionaba Max Hurley. Pero había cambio de curveback. Hundley tomaba las riendas. De la ofensiva por parte de los Ravens. A correr ahora. Cruzaba la 40. Cerca del medio campo. Movió las cadenas Tyler Huntley. Y venía del otro lado Ian Book. El ex jugador de Notre Dame. Pase completo. Moviendo el balón hasta la 30. Seguía acelerando. Muy buena recepción. Y caminaba el ataque. Luego 7.13 por jugar. Otra vez con Tony Jones. Aunque ahora en la pantalla aceleraba. Buen trabajo por parte de este corredor. Y venían ya en territorio enemigo. Estaban en la 23 cerca de la zona roja. Por tierra. Y cuidado. Tenía espacio. Pero había balón suelto. Fumble. Y tenía la trucha. Los Ravens. Ardarius Washington forzaba el balón suelto. Aaron Adoyi. Lo recuperaba. Y finalmente Tyson Williams. A correr el balón. Y a poner las cosas en calma. En el último cuarto. Trataban de regresar los Ravens. Con esta segunda oportunidad. Y 5. Huntley. Con el play action. Pase completo. Y ahí estaba consiguiendo el primer down. O bien las cadenas. Y Oliver que se levantaba prendido. Luego otro engaño. A la distancia. A rolar por el lado izquierdo. En la zona roja. ¡Bum! Fuerte contacto. Balón suelto. ¡Fumble! Y lo tenían los Saints. Gran trabajo de la defensiva. Y duro golpe a Isabel Huntley. El error de Novato. Luego. A correr. Ya con 11.37 por jugar. Y sacudido. Pero aún así de pie. Fuerte McCurry. Quedaban 9 minutos con 7 segundos en el partido. Ahí estaba Huntley. Con 4 receptores abiertos. Al aire. El pase completo. Fuerte contacto. Se estaban dando. Hasta con la cubeta. Tercer oportunidad y 3. Al aire. Pase completo. Sí señor. Primer down. Muévanme las cadenas. Cuando estaban ya dentro de la 25. El reloj no era factor en el partido. Pero había que concretar de 6. Huntley. A rolar por el lado izquierdo. Sobre la carrera. El envío. Pase completo. Conectando arriba. Y la Mark Jackson que se prendía. Decía. Eso es lo que yo quiero ver. Con ese look peculiar. Con su toallita. De los refrescos. Y después. Por el centro. Touchdown. Huntley. La hacía personal. Y le daban la vuelta al partido. Para llegar a 18 partidos. De manera consecutiva. Ganando en la pretemporada. Wow. Esos son récords. Y así la conversión le hacían buena. 17 a 14 ganaban. Lord Ravens. Pero había oportunidad todavía para el conjunto de los Saints. Venía el regreso. Adelante de la 25. Y venía la primera oportunidad para el equipo de New Orleans. Desde la 21. Finalmente había showdown. Pase. Incómodo. Pero completo. A la 35. Movían las cadenas. 6.20 por jugar. Todavía con sus tres tiempos fuera. Una vez más. Preparando. El brazo no. No había nada. Se plantaba. No. A correr por su vida. Porque le llegaba la defensiva. Y ahí estaba la captura. Llegaba Jalen Hurd. Y luego. Esto. Pase. Al centro del campo. Rompía el contacto. Cruzaba la 50. Adentro de la 35. Una vez más. En shotgun. Preparaba el fusil. Y el pasen interceptado. Le robaban el balón. Y así. Simplemente para que Huntley pusiera rodillas en césped. Y el triunfo 18 consecutivo para los Ravens. En pretemporada. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.